Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México. Explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México.